De los robustos bosques de pino a los hermosos campos de rosas, la belleza del este de Texas es simplemente tan excepcional como sus ciudadanos, y ciudadanos excepcionales necesitan transporte conveniente y confiable. Las ciudadanas tienen un trabajo que necesitan para todos los días. Creo que el servicio a los East Texans con transporte es importante porque no todos tienen un automóvil o un carro, y es una manera segura y relativa de viajar a la ciudad. Es genial, una vez que puedes salir y hacer cosas para ti y no tienes que reliar a alguien que te va a ir a la ventana, así que salir y ser independiente y vivir tu vida. East Texans Connects es un grupo de coordinación regional del transporte que se enfoca en conectar a la gente con los lugares donde necesita estar. Sea usted un estudiante que trata de llegar a tiempo a clase, un hombre de negocios que cruza la ciudad para una reunión al mediodía, o un jubilado que va de la farmacia camino a casa, este es el servicio para usted. La gente tiene que ir a la gente que está en la ciudad de México. We really have everybody from the working public who are getting to their jobs. We have a high number of students who are college students. Everybody can actually get on to our fixed route. Our drivers will take care of them and that to me is the best. When you get people who otherwise are kind of homebound, then you can help them gain their mobility and their freedom. GoBus is a great company. Our main goal is to provide people with good, reliable, on-time transportation. Anybody can ride on it by simply calling a toll-free number and scheduling a ride 24 hours in advance. We pick you up if you're mobile. We pick you up if you're not mobile. We can handle you. When I rode that bus the first time, I was just really, really happy that I found a solution to my problem. That's very rewarding to think that I've made a little difference in somebody's life. Every day you get that one person that is just so grateful that you're really going to do this for them. They just can't believe it. And that's what makes my job worthwhile. Ya sea que esté en medio de una calle congestionada de la ciudad o en una carretera escénica campirana, East Text Connects está buscando conectarlo a usted con el lugar que llama hogar.